Último, último Último, último ¡Bravo! Uy, otra vez Venga, venga ¡Bien! Muy bien, cariño Está grande, mi Nerea ¿No es cierto que es grande? ¿Es grande o es pequeña? Pequeña Ya está toplado Ya está toplado ¿Y tú? ¿Cómo te voy a? ¡Ay! Ya ¡Tu nora! ¡Tu nora! ¡Tu nora! ¡Tú nora! ¡Tú nora! ¡Tú nora! ¡Ey, brequeña! ¡Ey, brequeña! ¡Tororo! ¡Y aquí llego! ¡Aquí llego yo! Comparte con papi Comparte con papi, cariño ¡Pipi! ¡No, yo tiro! ¡Yo tiro! ¡Yo tiro! ¡Yo tiro! ¡Baila con papi! Nerea, baila, baila ¡Quiero verte bailar! Nerea, baila con papi ¡Uy! ¡No, no! ¡No se tiro los juguetes, cariño! ¡No! ¡Así no se juega, eh! ¡Nerea! ¡No! ¡Venga! ¡Baila con papi! ¡Venga, Nerea! ¡Venga! ¡Ay! ¡Oy! ¡Suscríbete al canal! no sé buscar al papi por ahí detrás del papi no sé a ver con giro no sé ¿estás vueltas? así a ver no